Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Mi Jardín Es Tu Jardín. Mi nombre es Maisel y el día de hoy quiero que me acompañen a hacer trasplante de tres plantitas de interior. Es esta que me la vendieron como hoja elegante, espero que sí se alcance a ver porque de este lado está la ventana y creo que entra mucha iluminación, pero espero que sí se logre ver bien. Esta me la vendieron como alocasia variegada. Esta es una monstera y por acá esta que yo ya tenía, pero no la había trasplantado, igual es otra monstera. Vamos a estar haciendo el trasplante de estas tres plantitas de interior, espero que me acompañen hasta el final. Va a ser bastante rápido, pero quería compartirles cómo se encuentran para que después ustedes vean el proceso de ellas. Como ya les he dicho, a mí me gusta que ustedes vean cada planta, cómo es que la compro y cuando la compro, qué tamaño viene, en qué condiciones, para que ustedes vean el proceso de ella. Ya sea si es bueno o si es malo, también se los comparto porque ya les he dicho que en el jardín todo nos llega a pasar, no todo es perfecto, también hay errores que llegamos a cometer y sin encambio yo quiero que ustedes se sientan tranquilos cuando igual lleguen a cometer un error porque a todos nos pasa. Y bueno, el día de hoy les voy a estar realizando el trasplante de estas tres plantitas y espero que me acompañen hasta el final. Si son nuevos por aquí, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Si les gusta este video, si les gustó estas plantitas, regálenme un me gusta. Y ahora sí vamos a comenzar. Y ahora sí vamos a comenzar. Ya saben, el sustrato que utilizo es tierra de huisache con carbón o con ceniza de madera, un poco de abono de borrego, piedrita o gravilla como ustedes le llamen, eso es para que nuestro sustrato quede más suelto. Cascarones de huevo. Y eso ayuda a que nuestra planta se nutra bien, a que tenga suficientes nutrientes porque vamos a estarle cambiando el sustrato para que ella siga creciendo. Solo voy a mover muy poquito de su tierra porque no quiero removerle tanto, ya que ella apenas está en su proceso de adaptación de aquí de mi casa. Recuerden que todas las plantas pasan por un proceso de adaptación cuando nosotros las acabamos de adquirir, ya que nosotros ya sea que cambiamos la iluminación o cambiamos el riego, los cuidados que les llegamos a dar. No las cuidamos igual que como las cuidaba el anterior dueño, así que recuerden que todas las plantas pasan por ese proceso de adaptación. Ahorita estoy limpiendo el mueble, este mueble es de mis plantas de interior y dije voy a grabarles aunque sea este trasplante para que vean una, como se trasplanta, porque luego andan preguntando, muchas personitas preguntan que como se debe de trasplantar. Es muy fácil, es sencillo, solo hay que tratar las plantas con amor y darles lo mejor. El trasplante no tiene mucha ciencia, no es tan difícil, pero obviamente las personitas que van iniciando pues hay que darles también esos consejitos. Cuéntenme si les gustaría un video de mis plantas de interior, ahorita estoy organizando unas, por eso empecé a grabarlas, porque de hecho nada más iba a limpiar el mueble, iba a limpiar mis plantas y ya, pero dije vamos a compartir un poquito de lo que vamos a hacer el día de hoy. Miren que raíz tiene esta, muy muy bonita. No le voy a retirar esta hojita porque todavía no se seca por completo y no la quiero lastimar tampoco el otro tallo. Ahí la voy a dejar a que se siga, siga su proceso para que se seque un poquito más porque el tallo, miren, todavía está, está muy muy verde. La hoja ya se está haciendo amarilla, pero el tallo aún está bien. Recuerden que las hojas amarillas es normal cuando la planta está haciendo amarillas las hojas más viejitas, no se preocupen. Ya hay un video sobre las hojas amarillas, ya les conté que si las hojas empiezan a ser amarillas las más viejitas, es normal. Toda planta tiene un proceso, tienen que secar hojas viejas para sacar nuevas, pero si nosotros nos damos cuenta que en lugar de que las viejas se hagan amarillas, son las que apenas van saliendo, ahí sí hay un problema y puede ser exceso de agua en nuestra planta. Hay que tener cuidado con el exceso de agua porque a veces nos llegamos a pasar y ahí sí causamos hasta la pudrición en la planta si no tenemos cuidado. Últimamente no les voy a decir que me han encantado las monsteras y traté de conseguirlas, no, porque no era parte de, soy sincera, no era parte de mi, no estaba en la lista de mis plantas, las monsteras, pero lo que pasó que varias de ellas llegaron, ya la señora que me vende plantas me conoce que ciertas plantas me gustan o que he buscado algunas en, algunas plantas en específico y me dijo, oiga, me llegó una monstera, no quiere, no la quiere. Dije, bueno, pues la voy a ver y ya la vi y sí me gustó, dije, bueno, me la quiero. Y la hoja elegante, pues ya saben que soy amante de las hojas elegantes. Esta monstera es la que ya tenía y ya pobrecita ya le urge una maceta, ya, ya se, ya se la merece. Las otras van llegando y ya se, luego, luego recibieron maceta, ahora sí que, como acá en México decimos, las atendimos con charola de plata. Y esta que ya tiene bastante tiempo conmigo, no me había cambiado la maceta, ya está, sus raíces estaban saliendo de la bolsa. Chicas y chicos, así es como quedaron las, los trasplantes de estas plantas de interior. Aquí están, se las enseño más de cerca. Ya no las puse en el otro mueble porque de plano que sí, ya no caben. Pero aquí nada más volteé esa rejita, es una reja de plástico. Y bueno, pues seguimos reciclando, como siempre les digo, yo ando ahí buscando siempre que utilizar para colocar mis plantas, para poder reciclar. Y miren, aquí está la otra que es la monstera, la de atrás igual era monstera, pero son diferentes. Esta según me la vendieron como monstera gigante, la verdad no sé, pero ya estaremos viendo. A ver si sí se pone más grande, qué tipo de monstera es, porque pues hay muchas. Y miren, también les quiero mostrar que se unieron a mi jardín estas bellezas. Esta es una Echeveria Lolita. Miren qué belleza, qué colores tan bonitos. Ya saben que a mí me encantan las suculentas en color rosa. En color rosa o moraditas, son mis favoritas. Y por acá está esta que es una Gibi Flora. Esta la voy a transplantar ya, porque al parecer viene, pero solamente como que sobrepuesta, miren. Ahí se ve que sí trae raíz, pero viene nada más puesta así en la maceta. Y por acá también tengo este que es un Fasifitum. Estos que tienen forma así de las hojitas muy, muy pequeñas, parecen dulces. Igual me encantan, tienen las puntitas como rojas, a lo mejor no se alcanza a ver bien en la cámara. Pero está igual muy bonito, tienen las puntitas entre rosita y rojo. Se ven muy, muy bonitos. Y bueno chicos, esos son todos. Sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Ya vieron cómo trasplante estas bellezas. Fue un video muy cortito, pero era necesario para que ustedes vean cómo se trasplantan. Y también para que ustedes vean después el proceso de estas hermosuras. Y me despido. Acuérdense que si les gustó el video, regálenme un me gusta. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Siempre estamos subiendo videos sobre jardinería, todo lo relacionado a jardinería. Y también si pueden compartir este video, compártanlo para que lleguen más florecitas a este jardín. Y nos estaremos viendo en otro video. Se me cuidan mucho. Bye. Chau. 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 Chau.